Hola, mi nombre es Natalia. Muchas gracias por formar parte de nuestro sistema de aprendizaje del hebreo fácil, rápido y divertido. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a aprender el pasado de dos verbos muy importantes, lejiz tagej y yajol. Comencemos con yajol, poder. Este verbo no solo es muy importante, sino que además tiene una particularidad, no tiene infinitivo. De todas formas, según la Academia de la Lengua Hebrea, para poder decir poder en infinitivo podremos decir liyot yajol, liyot yajol. Veamos ahora el verbo yajol en pasado. Ani yajolti, ani yajolti, ata yajolta, ata yajolta, at yajolt, at yajolt, hu yajol, hu yajol. Presten atención que la tercera persona del masculino en el pasado es igual que en el presente del verbo. Muchas personas se confunden y dicen yajal en pasado, pero la correcta forma es yajol, hu yajol. ella yajol. Ella, ella yajol. Ella, ella yajol. H Sappete, ayol. Entra yajol. Entra yajol. Enos, Wennes yajol. sees con ellos, hélas yajolt ad하세요. Lo hubiera podido ayudar, pero no tenía ganas. Podíamos irnos a casa, pero quisimos quedarnos. Muy bien, sigamos ahora con el verbo lejiztarej, necesitar. Para esto, primero repasemos el verbo liyot. Recuerden que este verbo no tiene conjugación en presente, solo en pasado y en futuro. Veamos cómo se conjuga en pasado. Recuerden que en el hebreo solo existe un solo tipo de pasado. Ni continuo, ni pluscuamperfecto, ni nada por el estilo como en el español. Además, presten atención que se escribe con dos yud. Nosotros somos. Muy bien, veamos ahora algunos ejemplos con este verbo. Hoy estuve en el mol y compré ropa. 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 ¡Excelente! Ahora sigamos con nuestro próximo verbo La conjugación de este verbo en el pasado es muy particular ya que para hacerlo utilizaremos el verbo en pasado como verbo auxiliar más el verbo en presente ¡Veámoslo! Yo necesité o yo necesitaba para masculino Para femenino será Para tú en femenino será ¡Veámos! 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 ¡Gracias!